Tengo un montón de canciones para bailarlas contigo Tengo una sabana verde Que envía frente de mí Unos lindos ojos con él Que no me dejan mentir Tengo que decir que siento Mariposas por ahí Me encanta estar a tu lado Sé que tú eres para mí Y es que no puedo Buscar mis sentimientos No puedo negarme a ser feliz No sacrificaré más mi tiempo Con el tiempo que me hace sufrir Y es que no puedo Buscar mis sentimientos No puedo negarme a ser feliz Tus besos me dejan sin aliento Estoy decidida a ser feliz Y es que no puedo Buscar mis sentimientos No puedo negarme a ser feliz No sacrificaré más mi tiempo Con el tiempo que me hace sufrir Y es que no puedo Buscar mis sentimientos No puedo negarme a ser feliz Tus besos me dejan sin aliento Estoy decidida a ser partir Tengo un montón de canciones Para bailar contigo Tengo pitons y tambores Para amanecer en el río Carnaval de Barranquilla Ay, 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 mamita mía Vamos pa' la Bia Cuarenta A vacilarnos la fría Tengo el sabor de mi río Para ponerme a cantar Vente vagán morenito Y te pongo a vacilar Canta en Barranca, verme acá Si se lejo y lo goza Pero yo nunca me olvido De mi terruño natal Tengo un montón de canciones Para bailarlas contigo Tengo pitons y tambores Para amanecer en el río Carnaval de Barranquilla Ay, 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 mamita mía Vamos pa' la Bia Cuarenta A vacilarnos la fría Unos lindos ojones Con ustedes Con ustedes Con usted Gracias.